En las elecciones generales realizadas en España el 10 de noviembre del año 2019, el partido Vox, extrema derecha, se posicionó como la tercera fuerza más importante en el nuevo Congreso español. Para muchos, este auge de la extrema derecha en España es una fuente de gran preocupación, pues el radicalismo de ese partido para muchos es muy amenazante. De hecho, algunos de sus representantes no han tardado en provocar polémicas. Este es el caso de la diputada en la Asamblea de Madrid y militante de Vox, la señora Alicia Rubio. Ella apareció recientemente en un programa de televisión diciendo algunas cosas muy importantes, muy controversiales que la llevaron a que la incluyéramos en esta sección del programa. Miren. Antes de lanzar su carrera política, Alicia Rubio se dedicó a la docencia. Fue directora del Instituto de Educación Secundaria Arquitecto Peridis en Madrid y allí se dio a conocer por sus controversiales ideas contra el feminismo y contra la comunidad LGTBI. Por ejemplo, en 2016, publicó un libro en el que argumenta que el feminismo, un movimiento que busca la igualdad de género, es dañino para las mujeres. Y cuando la organización ultraconservadora, Hazte Oír, circuló un bus denunciando a los niños transgénero, Rubio rápidamente expresó su apoyo. Sus controversiales posiciones desataron protestas entre los alumnos y le costaron su cargo en la secundaria. Desde entonces, Rubio se ha vuelto militante de Vox, un partido con ideas más afines a las suyas. En febrero de 2019, esta política apareció en el programa de televisión El Gato al Agua y condenó una ley aprobada en Madrid que busca proteger al colectivo LGTBI de la violencia. Si realmente se quiere defender a los niños, no hay que defender a los niños homosexuales, si es que existe semejante cosa. Si es que existe semejante cosa. Si es que existe semejante cosa a los niños trans, hay que defender a todos los niños. Nos preguntamos, ¿cómo una persona que fue docente sabe tan poco de la sexualidad y los derechos humanos? Pero esta falta de conocimientos básicos no la detienen. En noviembre de 2019, Rubio criticó el currículo en las escuelas por incluir temas feministas. El feminismo es cáncer. Si los chicos eligieran más la costura, mejor, porque empodera mucho coser botones. De verdad, yo por ejemplo propondría como Vox que en vez de feminismo asignatura obligatoria, costura. A mí es de Rubio. Muchas gracias. Quizás a Rubio le convendría dejar de criticar las asignaturas de los niños y dedicarse a informarse un poco mejor.